Cuando quieres realmente crear de un grupo un equipo, la palabra generosidad es imprescindible. Cuando alguien hace el trabajo que nadie hace y que lo hace constantemente y lo que hace desinteresadamente, aunque no sea su misión, lo va cumpliendo, al final eso se transmite en el resto del equipo. Y eso es lo que valoran muchísimo los jugadores. Entre otras cosas, también he creído que no puede haber un líder, sino que tiene que haber una cantidad de líderes importantes en un grupo, cada uno con unas características distintas. En otra vuelta de tuerca, Pepo Hernández.